Hola que tal amigos de Playerex como estan? Les habla JLegamer23 y en este caso les vengo a traer un pequeño gameplay De los juegos que dieron gratis a los usuarios de playstation plus en este mes de abril, en total fueron 4 Ya pues les iré subiendo, les iré enviando cada gameplay de respectivo juego En este caso les traigo el gameplay de este juego llamado Drum2Dead El cuerpo es como podemos ver We talked about the heart, how it works, and the lungs and now we know how they interact Lets just say you come up on an accident scene, someone's heart may not be beating They may not be breathing, then what we need to do is initiate what we call CPR Cardiopulmonary resuscitation We have also verified already that their heart is not beating, they have no pulse, they are not breathing Número 1, circulación, lo que hay que hacer es compresar la chest y asegurarse de que el corazón es beating 100 veces al minuto, que es bastante rápido. En addition a eso, hay que hacer que el aire es abierto. Hace back, open aire, y vamos a empezar a respirar para ellos. Mientras que el aire se está en la sangre, así que la sangre se puede oxigenar la sangre. Y lo hará 30 compresiones, 2 breaths, 30 compresiones, 2 breaths. Y seguramente esperamos que después de un poco de tiempo, hablamos de la sangre y cómo funciona, hablamos de los lungsos, y ahora sabemos cómo se interactúan. Si te acuerdas de una escena de accidente, alguien puede no estar beating, puede no estar respirando. Entonces, lo que necesitamos es iniciar lo que llamamos CPR, cardiopulmonary resucitación. También hemos ya verificado que su corazón no está beating. Bueno, amigos, desde la derecha, iniciamos el tema de este juego. Como podemos ver, pues, la unidad es que es un adolescente que hace el dibujo de libreta. Y el cual fue creado dos historias. Y el cual fue creado dos historias. Vamos a jugar. Nos dicen que es mejor iniciar con el entrenamiento, es una recomendación que les hago siempre en los videos de que si hay tutoriales o entrenamientos de los juegos que sigan estos entrenamientos ya que algunas veces no sabemos en si lo que es el juego. Ya pasamos a la parte de los consejos. Ya está aquí. Hemos una recopilación. . . . . . . . . . Bueno, los controles de nuestro personaje son básicos, con los equipos que cantamos. Con el L2 disparamos, con el L2 nos aportamos. Con el L2 disparamos, con el L2 disparamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.